La mañana primero de noviembre y justamente en el marco de esta conferencia de las partes en la Cámara de Comercio de aquí de la capital del Valle se está llevando a cabo Camila un foro de presentación de resultados de cómo ha venido funcionando la mesa de diálogo del norte del Cauca que tiene representación de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de la región y también hay representación de los gremios del sector de la caña. Están aquí en Cali también el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, la ministra de Agricultura Marta Carvajalino y Felipe Harman, el director de la Agencia Nacional de Tierras. Y con él está justamente nuestro compañero Kevin Rojas. Kevin, ¿qué anuncios está haciendo la NT desde aquí, desde Cali? La Agencia Nacional de Tierras hoy hace un anuncio muy importante que es la segunda fase de entrega de tierras para las comunidades campesinas, afro e indígenas del norte del Cauca. Estamos con el señor Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras. Director, cuéntanos cuántos predios se entregarán, a cuántas familias beneficia y cómo aporta esto a la reforma agraria. Alrededor de 1.800 hectáreas, la idea es armar un banco de tierras de alrededor de 5.000, de compras voluntarias, algo organizado, planificado y conversado en la mesa con todos los actores del movimiento social y del empresariado cañero. Estas entregas de tierras vienen acompañadas con proyectos productivos. ¿De qué se tratan estos proyectos y qué relación tienen con la soberanía alimentaria de las comunidades? Así es, el sector cañero y la ADR han consolidado también una alianza para hacer productiva esta tierra. Esto habilita la posibilidad de reconocer que el sector del empresariado también puede conversar con los movimientos sociales y consideramos que esto es una herramienta importante para la construcción de paz.